Hola gente, aquí Frodeen, empezando otro gameplay, en este caso jugamos a lo que es el juego Babel Rising Hijo de ti, ¿de qué va este juego tan chulo? ¿Tan chulo? Que aún no sé, no lo he jugado, la verdad no sé como irán, no sé si sería bueno o malo Pues tú, se trata de, bueno, si os conocéis la historia de Babel, que construían la torre Para llegar al reino de los cielos, ¿no? Entonces Dios se enfurece y les tumba la torre Pues nosotros aquí jugamos a ser Dios y tenemos que evitar que construyan la torre, ¿vale? Pues cimientos, mata a 75 trabajadores Jugaremos, a ver, putos humanos, hay que matarlos, a todos Ah, mata a 75 trabajadores Vale Pues tenemos poderes como cosas de la naturaleza y cosas así, desastres naturales, los elementos Vale, vamos a intentar saber dónde vienen estos trabajadores, me han pusido el botón secundario del ratón para tirar la vista ¡Ajá! ¡Uepa! Aquí no ¿Dónde vienen, tío? Ah, míralos, ahí Mierda Como menos Ahí Coño, ¿qué pasa? ¡Ey! No puedo usar el poder Toma ya Ajá 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 Toma ya Vale Vale Vale, ¿y ahora qué? ¿En serio? a apuntar a la torre como están criando la torre vale, ya le estoy pillando el tranquillo es un juego bastante sencillito a apuntar a la torre vale muy muy sencillo 820 van al cielo tus almas tú les tiras piedras un ser todopoderoso como tú y te les tiras piedras aquí lo que es el poder que se carga en principio creo que tenemos unos cuantos más están construyendo la torre venga, 4 más nos ponemos a la siguiente partida a ver de que va más este juego esto es un poco aburriete no es que está mal el juego pero... podría ser mejor muy sencillito no, victoria pimientos ajá destruidas, naves, sacerdotes ah, dale fuego y azufre existe 20 oleadas de trabajadores vale una torre limpia una ardiente castigo lo vuelvo a poner en su sitio vamos existe 20 oleadas de trabajadores vale para mover la cámara con los cursores o... ah que guay tío uy no tarda más en cargarse lo otro será tú más de llamas me ha vuelto malo tío en principio puedes anticipar los movimientos de los trabajadores que chachi uy mierda castigo vayá toma toma no puedo mover la cámara así, eh no puedo hacer nada más ¿no? ah puedo hacer otras cosas, eh pero no, no ayuda mucho esta de aquí, yo creo que es la más la mejor cámara ostia ha pasado uno, ni me he dado cuenta muy bien muy bien bomba Así aprenderán. ¡Cástigo! Básicamente se trata de eso, creo. Está chulo. Va a pasar un rato. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Llega este! A ver, nos volveremos malos, tíos. Vale, un poquito de fuego. La colada del ratón cambia. Así que ya está. ¡Uy! Ahora corren más, eh. ¿Ahora tienen prisa o qué? ¡Mierda! ¡Ha llegado! ¡Mierda! ¡Ha llegado! ¡Cámonos! ¡Aquí, aquí y así! ¡Ay! ¿Qué hagas hacer? ¿Qué ha hecho? ¡Yo! Pero si no he hecho nada Coño Uy A ver, le doy aquí el espacio Y suelto Ah, una lluvia de meteoritos, eh Pero donde mueva el rato le da, ¿no? No Ah, de los desperfectos que causan, eh Joder, que mala gente que es este tío Vale Otro 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 Cástigo Muy bien Vale ¿Cómo se pasa este juego, tú? Tan, 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 tan Yepa O sea, hay que evitar que construyan la torre esta Interesante Va Vale 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 Siete de veinte, eh Pues muy bien Pues muy bien Este paso, tío Me recuerda un poco al Black and White ¿Cuánto se acaba esto? Estoy cansado ya de darles, eh Vale Calamidad Calamidad Pobresitos Vale Vale En toda la cabeza Fuerte Uy Muy bien Muy bien En toda la cabeza Todo el melón Es que no pasan, eh Ay, pobrecitos Me estoy pasmadando Soy una persona tan cruel y malvada Vale Victoria Pues gente De esto va al juego Todo sencillito para pasar la tarde, eh Y ya está Pasos profetas Bueno Bueno, gente Lo dejamos aquí, ¿vale? Si es eso, pues nos vemos en otro gameplay Hasta luego